¿Cómo están queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a una nueva aventura. Bueno, miren, nos encontramos en este lugar, el de siempre, la vieja confiable. En esta oportunidad vine con mi hermano Freddy del canal Detectando en el Tiempo. Ahí está Freddy. ¿Cómo se está haciendo calor? Aprovechamos el día hoy. Miren, acá el primer hallazgo estaba ahí. Mira lo que está saliendo ahí. Una hermosa herramienta para cortar el pasto. Está casi completa. Genial. Miren lo que acaba de salir de acá. Casi me da un infarto. Pero bueno, es un plomo redondito. Está genial. Vamos a limpiarlo luego a ver si tiene alguna letra o algo. Puedo haber sido, no, no creo que sea, un plomo de precinto porque está muy, muy aplanado. Bueno, ahí está Freddy. Tuve una señal. La verdad que fue muy profundo. Acá salió, no sé qué será, pero, miren, ahí está. Tiene una formita. Muy profundo estaba. Una especie de adornito o algo de eso. Genial. Bueno, después de un rato largo. Salió esto que aparenta de haber sido una bala de mosquete. Está pesadito. Está terrible. Acá cerca de este río. Cerca de la casita estamos ya. Otra bala de mosquete. Bueno, me dejé un poquito de la casa. Mi hermano anda por allá. Miren, acá tengo la primer moneda. Está saliendo ahí. Sí. Oh. Hermoso cobre de 20 centavos cuproníquel. Miren. De 1937. Está hermoso. Bien. Vamos a seguir dándoles por este lado y me quería ir a aquella parte donde hay un sembradío. Genial. Bueno, no estoy grabando mucho por la razón que no traje el trípode. Miren, ahí al lado donde saqué la moneda. Acabo de tener otra señal. Me olvidé el pinpointer. Mi hermano me prestó este. Pero funciona cuando quiere. Y creo que... Miren ahí. Acaba de salir algo interesante. Vamos a verlo juntos. ¡Ay! Pensé que era un anillo. Bueno. Se veía como un anillo. Pero bueno. Genial, genial. Bien. Estamos en este sector. Mi hermano anda por allá. Estoy sacando varias chapas o algo así como de aluminio. Y miren esta señal acá. Ahí se la observa. Vamos a ver. Sí. Medallita. Medallita de aluminio. Pero bueno. Medallita al fin. Ahí dice algo. Medallita de la imagen de San Nicolás de Bari. Ahí tiene una fecha. No. De 1920. Ahí tiene la fecha. 1920. Genial. Muy bonita. Encuentro muchas de estas. Con San Nicolás de Bari y el Sagrado Corazón de Jesús. Pero es la primera vez que encuentro una con fecha. Dice Junio 29 de 1920. Genial. Hermoso. Sonaba lindo. Mecanismo del reloj. Me está costando un montón. Sin el pinpointer. Mira. Vamos a ver. Lo que acaba de salir acá. Sí. Botoncito. Bueno. Está rota la partecita de ahí. Pero bueno. Tiene un hermoso diseño. Una pátina hermosa también. Está genial. Bueno. Esta está muy profunda. Mira. La otra. Para la tercera. Ha, ha. Un fiocho. Ahora no. Un fiocho. 保 colonia. Bueno. tan ansioso lindo me hizo acabar nos estamos yendo ya acá en la superficie acabo de encontrar esta moneda mi hermano que belleza aparenta haber sido un botón o realmente no se que será que bueno parece un botón pero ve por el enganche ahí como tiene un pompito pero fue una moneda dice república francesa, ah una francesa mira que bonito está muy bueno gracias hola amigos ya vamos a terminar esta jornada, la verdad que fue una agradable tarde un rato con mi hermano nos han salido cosas interesantes que van a ver en el vídeo mi hermano creo que sacó lo mejor esa hermosa moneda francesa y recién cuando estábamos saliendo encontró un gemelo muy lindo así bueno los hallazgos van a ver en el vídeo y si puedo los muestro en casa nos vemos un fuerte abrazo queridos amigos detectoristas argentinos unidos gente del filtro detección universal como siempre a mis queridos suscriptores y bueno un fuerte abrazo también a mi hermano Freddy que hemos hecho una linda salida un abrazo un saludo Freddy un saludo nos vemos y bueno hasta la próxima un saludo ¡Gracias!